Bienvenidos mis Champions a tu canal Stigma Beats Champions, hace un par de días prometimos que íbamos a hablar de Kenji Cabrera Este joven futbolista de 19 años fue demasiado atrevido y encarador ante los brasileños Su estilo de juego nos hace recordar a los de André Carrillo con Alianza Lima allá por el año 2009 Rompiendo caderas y un fantástico regate, no será para nada una sorpresa si es que el cabenzón Reynoso lo llegase a convocar para los amistosos de septiembre Cabe mencionar que a pocos días de que Juan Reynoso haya llegado a la selección peruana tomó el avión y se fue a Arequipa para ver el desempeño del mejor equipo del país, Melgar Ante el poderoso de Brasil, el Inter de Porto Alegre Es así como en empate sin goles del dominó ante el Inter hubo un jugador que brilló por luz propia y que terminó llamando la atención del cabezón Se trata de Kenji Cabrera El mediocentro de 19 años jugó un notable partido en especial en el primer tiempo En donde realizó 15 pases completados, 3 regates realizados, 6 duelos ganados de 7 y 6 recuperaciones de balón Actualmente Kenji Cabrera está cotizado en el mercado internacional en 200.000 euros según el portal Transfermark Sin duda se ganó las palmas del técnico de la bicolor, quien podría tenerla en cuenta en sus próximas convocatorias como ya lo mencioné Por otra parte, Kenji Cabrera habló sobre el partido de vuelta contra Internacional El seleccionado nacional sub-20 lamentó como miles de hinchas que el gol del triunfo no haya llegado Sin embargo asegura que hay que trabajar más en la definición porque sabe que en la revancha en Brasil también se van a presentar chances que no deben fallar Creo que allá las oportunidades que tengamos las tenemos que meter Nos falta trabajar más en la definición, con eso nos va a ir mejor en Brasil y donde nos toque jugar Cabrera asegura que el Melgar puede lograr la clasificación Para eso hay que ganar en Brasil o por lo menos empatar ante Internacional para forzar una definición por penales hacia la semifinal de la Copa Sudamericana Quedé contento con mi actuación, dimos todo pero no pudo entrar el gol En Brasil va a ser un partido duro pero no hay nada imposible para un equipo como Melgar Confío mucho en este grupo, hemos jugado con equipos muy grandes y siempre hemos dado la talla Dijo el joven Cabrera Y bueno Champions, y hasta aquí llegó el video de hoy Coméntame tú que opinas de este joven futbolista de tan solo 19 años de edad ¿Creen que Juan Reynoso le podría dar una oportunidad en la selección absoluta? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios que los estaremos leyendo Y nos vemos hasta la próxima